Ah Hola Feliz Howling Wow, wow, wow Pero mira esta belleza Bueno, en si nada me puse una playera Traigo la pijama abajo Quiero desearles un feliz año a todos ustedes titanes Espero se la hayan pasado fenomenal Y que este año se cumplan todas sus metas Todo lo que se propongan Lo van a cumplir con muchísimo esfuerzo Yo sé que sí Y aquí no es la excepción Tenemos metas muy claras que ya están aquí Y este año Este año El único que puedo decir Como Free Fire ha hecho regalos el día de hoy Exclusivamente el primero de enero De hecho estoy aquí ya Como verán Free Fire se ha lucido Tenemos regalos de año nuevo Y en este caso tenemos hasta 90% Aquí en lo que es Vector Sonrisa burlona ¿Qué me dices? Y estas trajecitos, estas skins que se ven Exquisitas No sé muy bien titanes ¿Qué día van a ver este video? Porque pues lo estoy grabando el primero de enero Pero no sé hasta qué día lo vaya a subir Pero todo esto es exclusivo del primero de enero Así que por favor Música épica Producción Y vamos a darle Probar suerte Bienvenido a la tienda misteriosa Go Ah, que te va a faltar Te va a faltar Darle movimiento a la... Ok 3, 2, 1 Oh, venga, ven 81% Está... Me hubiera gustado un 89 Vamos a ver Tenemos aquí el 81% de descuento en la tienda misteriosa ¿Cuántas tiendas ya hay aquí? ¿Pero qué me dices? Tienda 1, tienda 1, tienda 2 y tienda 3 Vamos a ver qué tiene aquí esta tienda 3 Tenemos tickets Tenemos esto de aquí Este palo se ve elegante Vemos cajas de armas Uy, este cuchillo se ve guapo, eh Este bailecito Y, 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 pues ya, eh Bueno, bueno Vemos que tenemos el descuento royal del día Solo hay 50% de descuento ¿Pero qué me dices? Que podemos darle unos giros, eh Podemos darle unos giros elegantes Aunque sea irnos con este verde estaría bien, ¿no? Que nos pide 5 y 2 Uy, no, papá Uy, no alcanzamos ni de piedras ni de nada Así que está el 50% de descuento Vemos que ya ha salido el pase lit Por aquí Vemos que ya, eh, eh No, no me carga, pero Pero qué carajos Bueno, a ver, ahorita regresamos Tiempo agotado, válgame Dios Que el Free Fire está sobresaturado Un primero de enero ¿Por qué? Vemos que también tenemos el feliz año Feliz año a ti Feliz año a ti Un personaje gratis Free Fire Salusi Que también tenemos Un ¿Cómo se llama? Eres grande, Drake Oh, una tarjeta nivel 8 Ay, papel Nada más por iniciar sesión hoy Diosito del Free Fire Gracias por los obsequios Un cambio de nombre Que, oye No está mal No está mal Que ahí ya tenemos 1 Y 5 salitas Para darte la madre Con tus panas Vamos a investigar Qué más está dando Free Fire El primero de enero Quiero dejar claro esto Ok, vamos a ver Cómo se consigue esto de aquí Intercambio de armas Uy, que me faltan dos Y a ver si los alcanzo Vamos a ver si alcanzo Derrota, eh, de año nuevo ¿Qué es esto? Derrota 10 enemigos 20 enemigos 30 enemigos 50 enemigos Pero esto cuánto dura Nada más dura un día Es que todo esto Es solo un día, chicos Ok, anuncios Nuevo pase lead Fiesta No sé qué Modos abiertos Ok Bermuda 2.0 Oh Vamos a tener Un Bermuda 2.0 Ojalá y esté bonito Porque Porque Vamos a jugar una partida Ok, que tal No acabamos con Oh, que obtenemos esto, eh Una granada Es que Es que Free Fire Viajero del tiempo Me la voy a equipar Es que está muy bonita Me gusta, me gusta Todas estas misiones Solo duran un día Pero es que Que Free Fire No nos quiere dejar Nada de De festejar el año nuevo Ah, no, no, no Chicos, que corrijo Para lo que es Lo que acabamos de ver Que les dije que nada más Era un día Lo último que vimos Son 10 días Ok, estoy viendo aquí Que son 10 días Perdonen, disculpen Me emocioné Dije un día, perdón Son 10 Ya, no, hijo No te creo Correjo Correjo Ok, ya, perdón Muy bien He escogido caer en Factory Porque es zona azul Así que espero Tener una doble barret Una WM O algo Que va un tipo Adelante de mí Ok, 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 ok ¿Con qué quieres pelear, hermano? Oye, tranquilo, viejo Perfecto Vamos a caer aquí Ok, tenemos una SKS Tenemos No ¿Dónde están mis barret Y todo? Ok, ok Primero Paloma y Papu Tu primera muerte del año Oye, de veras Es nuestra primera kill Del año Perfecto Ok, aquí voy a dejar Esas balas Por si ahorita Me encuentro la barret Poder hacer uso de ella Por aquí había más gente Así que No me debo de confiar No voy a tener confianza No los veo Segunda kill del año El primer Siu Esperen Que no venga nadie Que no venga nadie Que no venga nadie Oigan Es raro Que en una zona azul No me toque una barret Muy raro Ay Poder tomar Ok, ya la tenías pensada Es que hay muchas balas Dado, boludo Pero no hay una barret No entiendo Un carajo Es que no te lo puedo estar creyendo Que no haya una barret En toda esta zona Tenemos que ver un tipo Eh, compañero Ok, el tipo Parece ser No tener mucha habilidad Eh Voy a traer escopeta No entiendo Por qué no me roció Es que ruso Y viene como un crack Tienes mi respeto Stark Es que no me lo puedo creer Que me voy a ir de aquí Sin una barret Es que no te lo puedo estar creyendo Pues vámonos Vámonos a encontrar más gente Porque llevamos tres kills ¿Tres? No, es que estamos jugando muy bien Estamos alzando muy bien Mira, estamos Que te ha cambiado el año Has cambiado de jugador Has cambiado de manos ¿Verdad? Ojo, mochila al tres Ah, que ya traía yo mochila al tres Mira, todo esto está sin lootear Te damos dos papas Te damos dos papas Dos papitas Estos son de los enfrentamientos Que menos me gustan Porque es como que Tú estás cubierto Yo estoy al descubierto Me toca danger Es como que Yo paso Yo paso Ponemos pared en mano No quiero que me suceda Oye, me empezó a parpadear el ojo ¿Qué pedo? ¿Eso es natural? En ese momento Cell sintió el verdadero terror Ok, allá va uno Allá, aquí en la cabeza la vi Lo vi, lo vi, lo vi Ese mero, yo les decía Ay, cabrón No lo veo, eh Lo quitaron Me lo quitaron, eh Todavía no lo voy a lootear Podría dejar la escopeta, eh, que ando medio malandro ¡A la bestia! Ay, sabía que había dejado la escopeta Es que yo soy muy malo con la escopeta ¿Quién carajo le dijo a Ruso que agarrara la escopeta? Bueno, 41 puntos, no es tan mal Me dan una flor de Giladelfia Para mí no más Vamos a ver, no me he entregado nada No me dieron algún premio o algo ¡No, mam! ¡Cerré el juego! ¡Oh, en fin, bro! Bueno, ¿qué más da? Chicos, espero tengan un excelente año En serio de todo corazón Iniciamos un poco troll, cerré el juego Por eso es que ya no lo puedo mover Es que si serás estúpido, pero bueno Titanes, espero les haya encantado este video No sé exactamente qué día lo van a ver Pero, en serio, les deseo un feliz año Que se la pasen, bueno, que se la hayan pasado muy bien Que todas sus metas se cumplan Y ya saben, con toda la dedicación Y con todo el esfuerzo, todo se puede En este año tengo muchísimas metas Muchísimos propósitos por cumplir Y todo tiene relacionado aquí con YouTube Entonces, con YouTube, con los directos en Twitch Entonces va a haber muchísimo, muchísimo, muchísimo Contenido para que ustedes Vengan a deleitar conmigo Así que, por un 2021 mejor ¡Y a darle! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!